¿Qué onda ahí bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Talking Tom Hero Dash. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, hoy vamos a tratar de rescatar a Hank. Vamos. Y pues bueno, usaremos a Angela. Toma, Mampache. Vamos a agarrar el escudo. Vale. ¡Wow! Ah, ok. Es lo inevitable. No podemos huir a eso. ¡Sí! Toma, 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 toma. Ok. Toma, Mampache. Ok. ¡Wow! Ahí viene de nuevo. Vamos, 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 vamos. Demonios, todavía nos falta. Ok. Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, nos falta muy poquito. Ok. Nos falta muy poquito. Vamos. Ahora sí, debemos de terminar Con ese mapache Ya está, lo liberamos Genial Ya tenemos a Hank Oh, sí Y una nueva región Cool Moneditas por acá Se me fue a saltar por ese No, sigamos en esta región Wow, ya casi perdía Oh, qué cool Ha, ha, ha Ha, ha Genial Muere mi mapache Vamos por estas monedas Siempre se me olvidan los que están en el aire Ah, no Bueno Cool Y tenemos una caja por abrir Veamos qué nos sale Vale Oh, sí La primer pieza Eso es Y bueno, dejemos otra abriendo Y hay un evento especial Así que Sigamos De hecho ya lo habíamos empezado en el otro La persecución del mapache Así que Vamos Vamos Ay, no Uh Te vamos a perder Desde ahora Ah, ok Necesitamos golpear a Seis mapaches Volando Vale, vale Ni siquiera había visto Las condiciones En serio Ok Sigamos Toma Uno Dos Ok Ok El imán de las moneditas Vale Vamos Nos deben de salir más Nos faltan cuatro Otro Ahí está otro ¡Jo! ¡Jo! Están los dos Nos faltan otros Otros dos Cool Ok Toma Ya está Wow Yo dije Me caí Cool La conseguimos Ahora debemos De derrotar A cuatro Mapaches Grandes Vale Pues vamos Ahí está Ahí está El primero Toma Ahí está Ahí está El otro De un solo golpe ¿Eh? Pasamos a la playa ¿O qué? Vamos Vamos con uno más El escudo El escudo Tomen Nos falta uno más Y ese será el último ¡Woo! Eso es Misión completada Vamos a conseguir las recompensas Y falta una más Ok Al jefe Mampache Ahora Vamos Hank Todos confiamos en ti Wow Está muy difícil Vamos Ahora sí Vamos Vamos a destruirlo No 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 nos dio tiempo Vale Wow Es que es muy rápido Pone las cosas Súper rápido Oh Ok Sí Allá vamos Allá vamos Ahora sí La siguiente Turbina Wow Ok Con este vamos a terminar Yo creo Toma Sí Uh Lo logramos Evento terminado Creo Nos dieron esta caja 20 gemas Cool Luego les doy mi valoración Pero obviamente me gusta mucho Terminado Woohoo Oh rayos Ahora lo debemos desbloquear Ya lo rescataremos después Pero pues debemos de ir limpiando esto Ya Ahora ya es mucho más tardado Con publicidad Nos podemos saltar unos Todavía hay demasiados mapaches Por las calles Ahí Pero bueno Ya Iremos limpiando eso Pero ahora tenemos Tres personajes Woohoo Genial Ya quiero ese traje Quiero algún traje No he podido Tener todavía Ninguno Creo Aunque me falta muy poco Para este Pero bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así Pues no olviden suscribirse Y darle me gusta Para más videos geniales Y entonces cuídense queridos Hey bros Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.